Buenos días, hoy le vamos a preparar una cochinita de puerco, le vamos a echar pierna y un poquito de costiña y vamos a ponerle al adobo el achiote, achiote, orégano, pez de cebolla, ajo, comino, tomillo, pimienta gorda, consomé y naranja y jugo de piña y sal, salecita, entonces vamos a cortar los pedazos más o menos así, vamos a hacer así más o menos, o más chiquito como quiera porque de todas maneras se va a picar esto ya, se va a picar para los taquitos como no tengo naranja agria pues le voy a poner este, el jugo de piña que es ácido y le voy a poner naranja, no esta muy, ya que ella es muy dulce naranja porque esta no hay naranja buena le puse un vaso de esta de piña hasta aquí llegaba y vamos a ponerle unas naranjas ahora ya voy a exprimir la naranja, son 7 no crean que tienen, que están muy buenas, que digamos que están un poco secas porque no hay naranja ahorita pero parece que tienen poco todas las niñas, que están bien, que están mal Ahora le voy a poner este achiote, este es de los chiquitos de 100 gramos y le voy a poner un pedacito de cebolla, le voy a poner una mitad del limón, de orégano y de pimienta, de comino, este tomillo que le eché, de todas maneras le voy a echar comino y le voy a poner sal, así, ya si le hace falta le echamos más, le voy a poner el consomé es que son como unos 5 kilos y medio entre todos o 6 de carne, la costillita es más de un kilo ahora le vamos a poner ajo van todos ajos grandes entonces le voy a poner como unos 5 ajitos, dientes de ajo así la costilla es para que le de mejor sabor, porque la otra también es pura carne pues y la costilla pues trae huesito y le va a dar más sabor a la carne a la cochinita le voy a echar otras, van a ser 3 cucharadas de consomé otro clavo de olor, clavo de olor, 4 le puse el batido de achiote con las especias voy a poner las hojitas de laurel voy a poner las hojitas de laurel bueno ahora voy a hacer una cebollita para ahorita que este en los tacos, ahorita que este en la cochinita voy a hacer unos taquitos y le voy a echar cebollita que ahorita no le voy a echar vinagre le voy a echar puro limón y sal y y tanto orégano y este pues se va a curtir con el limón pues y este y también un poquito de lechuga también le voy a poner ahí y una salsa de tomatillo o de la que quiera usted ponerle usted puede comerse la cochinita así pues si no se la quiere comer en taquitos con algunos frijolitos puercos acompañarla y pues con lo que quiera pero este con frijol la gente se la come en taquitos y con frijolitos también la voy a poner así no la voy a partir en rodajas grandes muy bien la voy a partir este así un pedacito chiquito para que van a andar batallando en el taco yo no voy a hacer salsa porque ya tengo una salsa ahí muy buena que compre salsa de tomatillo pero ustedes pueden hacer salsa de tomatillo o sea y este y pues si quieren una salsa roja también también se lo pueden poner que quieran Y ya está listo. También se pueden hacer en tostadas, en lugar de hacer frijoles puercos, pueden hacer frijoles maniados que se muelen igual, pero se guisan con manteca de puerco y pueden ponerle puro queso de ese chihuahua, de ese queso para derretir y ya a mí me gusta más así que con los frijoles puercos, hay gente que le gusta con frijoles puercos, como gusten ustedes. La limonza es muy buena también, la cebolla y ahorita no más parto poquita lechuga, lechuga pueden ponerle repollo, repollo bien picadito, a como les guste a ustedes, si les gusta más el repollo, pues repollo. Yo cuando tengo repollo ahorita le voy a echar listo. Aquí están los taquitos ya, están muy ricos, ya les puse salsa de esta, tomatillo, está muy rica esta salsa, no la hice porque esta está muy buena, pero ustedes la pueden hacer. Nos vemos otro día, gracias, suscríbanse a mi canal, ya les daré más recetas, gracias, nos vemos.